del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos. Con tu permiso, presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos, es un placer verles. Pero me preocupa mucho que la mesa directiva con su mayoría oficial haya decidido que el orden del día de esta sesión fuera única y exclusivamente sobre las prioridades del presidente. Uno, los foros de las reformas del Poder Judicial, de lo que ya han hablado aquí tanto, y como lo votamos a favor, se enojan. Y si lo votamos en contra, también se enojan. O sea, lo único que ustedes quieren venir a hacer aquí es descalificar, pelear. Ya reconocimos que ganaron con 35 millones de votos, maravillosos, casi 36. El 40 por ciento de la población no salió a votar del padrón electoral existente. Pero también hay 16 millones de votantes que opinan distinto. Entonces, lo que deberíamos de venir a hacer aquí es aceptar que cuando hay un planteamiento como el de la reforma judicial, todos estamos de acuerdo en aportar, en discutir y en su momento aprobar, pero pareciera que todo les molesta. Y con el nombre de la discusión de agenda política, de esta, que me da mucha risa porque la verdad dice, la agenda legislativa del segundo piso de la cuarta transformación. Todavía no conocemos el primer piso y ya estamos en el segundo volando. Francamente, me parece un exceso, un despropósito esta decisión unilateral que impone y silencia otros temas que también estaríamos obligados a poner sobre la mesa en este Senado. Porque no sólo se trata de su agenda, no sólo su agenda es la prioridad o es lo más importante para el país, deberíamos en este momento también discutir sobre los problemas y las realidades actuales, no solamente sobre una agenda que iniciará su proceso a partir de septiembre. Necesitamos hablar del presente, somos y vivimos en un México plural y la sesión de hoy, los temas que se abordan en esta casa del federalismo deberían reflejar también esta visión plural que mira más allá de sus prioridades, refleja problemáticas y demandas de las y los mexicanos que esperan un poder legislativo que los represente hoy, aquí y ahora. Mira, mirando por ejemplo la grave crisis que está enfrentando la industria textil en México y de la cual me permito exponer lo siguiente, porque hoy presenté un punto de acuerdo con el respaldo de nueve senadoras y senadores, un punto de acuerdo que recoge una crisis que vive en la Confederación de las Cámaras de la Industria con Camín, la Cámara Nacional de la Industria Textil, Canaimex y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Canaibé. La industria textil de verdad está atravesando por una crisis y representa nada más y nada menos que millón doscientos mil empleos para México. Debemos revisar el programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación ante importaciones textiles temporales que son productos terminados que no pagan IVA, no pagan aranceles y se están volviendo una avalancha de competencia desleal para la industria mexicana. Aunque estas mercancías entran al país como definitivas, la competencia sigue siendo desleal, pues la mayoría llegan subevaluadas y dañan la producción nacional, sobre todo una evasión fiscal que ojalá y lo tomen en cuenta, que sólo en 2023 ascendió a ocho mil quinientos millones de pesos la evasión fiscal de los productos chinos que ingresan a nuestro país. Por eso queremos poner a su consideración y de las autoridades en la materia, eliminar importaciones temporales de productos confeccionados, determinar como fraude aduanero las importaciones por debajo del costo de la materia prima, impedir el ingreso de cualquier importación a precios irrisorios y sobre todo solucionar la importación vía empresas de mensajería de venta de ropa por internet. Este punto de acuerdo plantea un respetuoso exhorto a la Secretaría de Economía y Hacienda y Crédito Público para que a través de la Agencia Nacional de Aduanas de México resuelva el daño a la hacienda pública, a la industria mexicana, a los consumidores y a los millones de familias que dependen de ella, cumpliendo su obligación legal en defensa de la protección de la industria nacional textil, del vestido y del calzado. Por eso planteo ante ustedes estos temas que nos importan aquí y ahora. Dejemos que nuestras reformas, estas grandes reformas de este segundo piso que hará la cuarta transformación, tomen su cauce llegado el momento.